Música Autoridades locales y municipales de Casa Zacatecas celebran su cuarto evento anual y desde ya preparan logística para el próximo año. Me encuentro en vivo con el reporte. Están en marcha los preparativos para el reencuentro de familias en el norte de Texas con sus seres queridos que viven en México. Casa Zacatecas cumple su cuarta reunión anual como parte del programa Corazón de Plata. Gabriel Torres asistió a la Junta. Gabriel, ¿cuántas personas esperan, regresen y vengan aquí a visitar a su familia el próximo año? Carlos, de acuerdo al presidente de Casa Zacatecas, espera que el próximo año 75 personas obtengan su visa de turista. Vamos a ver las imágenes porque en la reunión del día de hoy vieron a conocer las cifras de este año. Este 2015, 60 personas lograron reunirse con sus familiares. Algunos de ellos ya llevaban hasta 25 años sin verse. Casa Zacatecas se encarga de apoyar y asesorar a los zacatecanos para tramitarles una visa y así poder venir a los Estados Unidos a ver a sus hijos o familias. Este es un convenio con el consulado en Monterrey, gobierno del estado de Zacatecas y las organizaciones de migrantes zacatecanos. Hoy es un día muy especial y para eso me encuentro con el presidente de Casa Zacatecas quien me va a estar informando el por qué. ¿Qué fue lo que se informó en la junta? Mira Gabriel, buenas tardes. Mira, hoy tuvimos en el marco de nuestro cuarto evento anual, tuvimos una reunión muy importante sobre los temas que nos interesan a los migrantes como el voto de los mexicanos del exterior, la credencialización de los migrantes porque podremos votar para gobernador en nuestro estado en las próximas elecciones. Ahora también, hoy es un día muy especial porque hay un evento de gala. Platícanos acerca de eso. Sí, mira, es un día muy especial porque celebramos el Día del Zacatecano, nuestro evento de gala con la coronación de las reinas, avenderamiento de clubes y el reconocimiento a la Zacatecana del año y al joven Zacatecano del año. Perfecto, ¿todo eso está dando inicio? Esto da inicio a las celebraciones del Día del Zacatecano, del cuarto aniversario de Casa Zacatecas, en donde empezaremos en punto de las 6.30 de la tarde. Perfecto Francisco, muchísimas gracias. En punto de las 10 de la noche le tendremos las imágenes y por supuesto más detalles. Carlos, regreso contigo al estudio. Gracias Gabriel y que viva Zacatecas entonces.